¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pásala! ¡Pásala! Milly y Molly estaban emocionadas porque iban a visitar a su nuevo amigo Manuel, quien había llegado de la gran ciudad. Manuel tenía algo especial. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sigue a mí! ¡Hola! Soy Milly y ella es Molly. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pásasela! ¡Pásasela a él! ¡Vinimos a jugar con Manuel! ¡Y a ver su televisor gigante! ¡Sí! Mejor será que entren. ¡Woohoo! ¡Espera! ¡Gol de Sonders! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gol! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡1-0! ¡Qué golazo de Sonders! ¡Hola! ¿Vieron eso? ¿Omitieron gol? Sí, fue muy interesante. ¡Veamos si consiguen el segundo gol! Manuel, Milly y Molly vinieron a jugar contigo. ¡Pueden ver televisión conmigo! ¡Gracias, Manuel! ¡Nunca habíamos visto una tan grande! ¡Ven a que pase tan genial con Sonders! ¡Sí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¿Es verdad que tienes 20 canales? ¡45! ¡Oh! Pero nunca cambia este canal que solo pasa fútbol. ¡No importa! ¡Se acerca al arquero y dispara! ¡Excelente distaro! ¡Distara! 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 ¡Excelente pase! ¡Pásasela! 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 ¡Vamos! ¡Pega en el poste! ¿No es otra cosa? ¡No! ¿Ni dibujos animados? ¿Las hay sobre fútbol? ¡Creo que no! ¡Está adelantado! ¡Eso no se puede hacer! ¡Está adelantado! ¡Pero el árbitro no pita! ¡La presión para el arquero! ¡Gracias por dejarnos ver tu televisión gigante! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Adiós! ¿No quisiera salir a jugar con nosotras? ¿Salir? ¿Para qué? Nunca sale a jugar. Siempre está en su casa. ¿De veras? ¿Cero aire fresco? ¿Cero ejercicio? ¿No le gustaba jugar fútbol? Sí, pero nunca juega. Solo lo ve por televisión. En el televisor más grande del mundo. ¡Qué grande! Vivía en la gran ciudad y no tenía parques. Pero ahora sí. Debería jugar al aire libre. Mermelada debe tener hambre. Es delicioso y sumamente nutritivo. Sí, Millie. ¿Quieres que Manuel aprenda a jugar al aire libre? Invítalo al parque. Está bien, pero ¿podemos tener una televisión tan grande como la de Manuel? ¡Claro! ¿En serio? Cuando termines primaria, secundaria y la universidad y tengas dinero para comprarla. ¡Papá! Este feroz cazador con tres hileras de dientes que... ¡Cielos! Parte en buena posición y centra a la derecha. ¡Estaba más allá de la línea! Hace la pared y sigue. Vaya, vaya, vaya. Dijiste que irías al parque y estás pegado a la televisión, así que la voy a apagar. ¡No! ¡Espera, por favor! ¡Sorre por la banda derecha! ¿Podemos ver dibujos animados? ¡Cero televisión! ¡Por favor! Sal a jugar al patio con tus nuevas amigas. Respira, aire fresco y ejercítate. ¡Nos divertiremos! Pero apenas salieron, a Manuel se le ocurrió un plan. ¡Aaah! 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 ¡Otra vez la televisión! ¡Psssh! ¡Mi mamá va a escuchar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola, mamá! ¡Sal! ¡Pero ahora! Sin importar qué dijera su mamá, Manuel encontraba la forma de ver televisión. ¡Manuel! ¡Hola! Esta televisión era de mi abuela. Por suerte funciona. La tengo para emergencias. ¡Corre! ¡Corre! Milly y Molly se preguntaron si algún día Manuel dejaría de ver televisión. ¡Golazo! Para el fin de semana, Milly y Molly tenían un plan para que Manuel saliera. ¡Cinco minutos para el final del encuentro! ¡Por aquí! ¡Hacia atrás! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué tensión! ¡Eso debió ser gol! ¡Eso este! ¡Bien! ¡Gracias, Milly! ¡Nos vamos a divertir! ¡Mano! ¡Cuántas cosas son! ¡Sí! ¡Y tardaremos en llevarlas al árbol! ¡Pero valdrá la pena! ¿Cuánto tardaremos en construirla? ¡No lo sé! ¡Es la primera vez que construyo! ¡Pase para Jones! ¡Luego para Raúl! ¡Luego para Smith! ¡Ahora para Jones! ¡Centra y cabecea! ¿Necesitamos toda esa cuerda? ¡Quizá! ¡Y sin dudas la cubeta! ¡Pero que despeje! ¿Cuántas cajas? ¡No sé! ¿Cuántas podemos conseguir? ¡Dolo dos! ¡Si no hay más entonces! ¡El pobre Manuel debía escoger entre ver televisión o averiguar qué hacían las chicas! ¡Nos divertiremos muchísimo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y luego podemos pintarla! ¡Tiro libre! ¿Qué hacen? ¡Oh! ¡Creímos que veías televisión! ¡Sí! ¡Así era! ¡Pero oí un ruido! ¿Qué están haciendo? ¿Puedes adivinar? ¡No! ¡Pueden decirme! ¡Quiero ver televisión! ¡No podemos! ¡Tienes que adivinar! ¡No sé! ¡Dígame por favor! ¿Y todo esto? ¿Para qué necesitamos todo esto? ¡Madera! ¡Clavos! ¡Una cubeta! ¡Cuerda! ¡Cajas! ¡No sé! ¡Construiremos algo! ¿Qué será? ¡Algo en lo alto! ¡Un avión! ¡Tiene que ver con el árbol! ¡Adivina otra vez! ¡Es algo que va en el árbol! ¿Y podemos jugar ahí? ¿Se... ¿Se refiere en una casita? ¡Una casita! ¡Nunca antes he visto una! ¡Solo en la televisión! ¡Si nos ayudas tendrás una! ¿En serio? ¡Ajá! Durante el resto del día, Milly, Molly y Manuel se esforzaron por construir la casita del árbol. Y en ningún momento Manuel se acordó de la televisión. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mamá! ¡Mira lo que hicimos nosotros! ¡Solo sin ayuda! ¡Esta es nuestra casita! ¡Y estas nuestras cortinas! ¡Hasta tenemos elevador! ¡Sí! ¡No es genial! ¡Magnífica! ¡Buen trabajo! ¡Pero es hora de que bajes! ¡Milly y Molly deben irse! ¡De acuerdo! ¡Ya vamos! Pero la casita fue el principio de otro problema con Manuel. ¡Cenaré aquí arriba! ¿Me traes mis revistas de fútbol? ¡Por favor! Se quedaba en la casita del árbol el resto de la tarde. Se quedaba a cenar en la casita del árbol. Se quedaba a dormir en la casita del árbol. ¡Incluso se quedaba cuando llovía! Pocos días después, Milly y Molly se preguntaron si construir la casita había sido una buena idea. Al menos respira aire fresco. Pero no se ejercita. Le gusta mucho estar en la casita. Sí. Igual que le gustaba ver televisión. Cuando algo le gusta, le gusta de verdad. Debe haber una forma de bajarlo. ¡Cuidado! Lo siento. No te preocupes, Jack. Tengo una idea. ¿Esas no son arquerías de fútbol cerca de la casa de Manuel? Sí. También se ve la casita del árbol, ¿y? Gracias. Jack, ¿tú y Tom nos harían un favor? ¡Hola, Manuel! Vinimos a disfrutar la vista. ¡Sí! La vista solo se ve en la casa. ¿Y eso? Aquí voy. Voy a marcar un gol. Un campo de fútbol. ¿Puedes jugar fútbol en vez de leer sobre él? O ver la televisión. Jack y Tom tienen un equipo. ¡Puedes unírteles! Aquí voy otra vez. ¡Ay, no! ¿Jugar de verdad? Esta vez sí marcaré gol. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Quiero jugar fútbol! ¡Hasta hay un equipo! ¿Me inscribes, por favor? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira! ¡Se lo pasaron a Manuel! ¡Oh, qué emocionante! ¡Corre, Manuel! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Excelente, Manuel! ¡Ganamos el juego! ¡Sí! Manuel fue el mejor jugador del partido. ¡Te felicito, Manuel! ¡Estuviste genial! Me decidí por la televisión. ¡Oh, no! ¡Creímos que no verías más televisión! ¡Sí! ¡Entrenaré tanto que seré una estrella del fútbol! ¡Estaré en televisión en vez de verla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Corre, Milly! Milly y Molly pensaron que quizás Manuel lograría su meta. Porque cuando algo le gustaba, le gustaba de verdad. ¡Ah!